Para eso también tenemos lubricantes que a lo mejor eso puede ser un poquito, como digo yo, más grasosito, de silicón, que te ayuda también mucho porque a la misma vez para los lugares que tú a veces quieres tener relaciones y especialmente en el agua que tiene tendencia a secarse, porque la gente piensa que porque estás en el agua vas a lubricar más o estás mojada, no es cierto, es todo lo opuesto, para eso tú usas el de silicón. Iris, ¿y dónde podemos comprar? ¿Yo puedo ir a una farmacia y comprar esto? ¿Y cuáles son los precios? Esa siempre es mi pregunta que me preocupa. Sí, los precios. Salario mínimo, salario mínimo. ¿Qué puede al salario mínimo le funciona? Oye, es mejor pagar esto que pagar un seguro médico por estar enfermo. Salario mínimo, 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 salario mínimo Gracias por ver el video.